Vamos a hacer, hablando de unboxing, sí, hacemos el Wordle, y yo, yo lo tengo aquí preparado, ¿eh? ¿Os apetece entonces que hagamos eso, lo que dije ayer? ¿Os apetece que todos los días, no me hagáis spoiler, porfa, de la palabra, pero que hagamos el Wordle todos los días? Bueno, vamos a hacerlo ahora. Voy a poner modemote, hermano, que me lo vaya a chivar, porque seguro que mucha gente ya lo había hecho. Vale. He puesto modemote, ¿vale? Lo digo porque este, como es universal, y todo el mundo lo podéis hacer, seguro que esta mañana algunos lo habéis hecho, y ya sabéis qué palabra es, para que no me lo chivéis. ¿Vale? A ver, vamos a probar, ayer jugamos bastante, ¿eh? Huevo, por ejemplo, es una palabra que me gusta a mí mucho. A ver. ¿Qué coño? Huevo. ¿Bien? Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. La U y la O están bien a la primera. Uy, coño, que estoy escribiendo huevo en el chat, ¿sabes? Uy, he puesto web, soy gilipollas. Luego no puede ser. Fuego tampoco, porque la E no va ahí. ¿Punto? Joder. ¡Puta! Suelo tampoco. ¿Zurdo? No ve qué mala suerte estoy teniendo, chaval. No ve qué mala suerte estoy teniendo, tío. ¿Mundo? Mundo tampoco, porque la N, pero bueno, por lo menos. Y yo, y yo, y yo. Bueno, la N y la D. Soy imbécil. Esto ha sido una cagada. Esto ha sido tirar un try. Eh... Espérate, espérate que estoy pensando, ¿eh? Voy a poner suelo. Porque la L no la he puesto, ¿verdad? Su... Vale, es su algo. Vale, último try, ¿eh? Es su algo. Suelo... Suizo. No, porque Z no hay. Suizo. Suizo. No puede ser. Hostia, no caigo, ¿eh? Sua... Suano. ¿Cómo va a ser suano, tío? Tío, tío. Suano. Su... Surco. Surco, ¿verdad? No, la R no va ahí. No es surco tampoco. Tío, una pregunta. La Z no va aquí. Pero puede ir aquí. No, no. O sea, cuando la letra está en gris, significa que esa letra no está en la palabra. ¿Verdad? Si la letra está aquí en gris, es que esta letra no existe en la palabra. Es que a mí creo que me ha pasado alguna vez que me ponía que la letra estaba en gris, pero yo cuando la ponía en otra posición, sí me la daba por buena. Y era como, pero hijos de puta, ¿no? Era que no... Vale, no va, ¿no? La Z no existe en esta palabra. ¿Y qué palabra es, tío? Suizo no puede ser. Su... Buah, tiene que ser algo tan sencillo, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Su... Puede ser... Ah, susto. No me lo creo. ¡Sucio! Dios, la que he liado con el Word del de hoy, ¿eh? Era sucio, hermano. Otra. No, porque este es el Word del diario. O sea, esto no hay otro Word del hasta... ¿Cuándo hay otro Word del? Porque este no es el... ¿Sabes? Este es el oficial. El original, por así decirlo. Creo que hasta las seis de la mañana no hay otro Word del. ¿Te imaginas? Me tiro aquí esperando hasta las seis de la mañana. Creo que todos los días a las seis de la mañana hay una palabra nueva. Este es como el oficial. El que tienes una palabra por día. O sea, mañana le damos otra vez. ¿Sabes? Entonces, yo por mí, si queréis, en vez de hacerlo yo en el móvil, ya os dije que por mí lo hacíamos en directo, el Word del. A mí me parece entretenido. Está guay. Es una putada porque no puedo interactuar con vosotros. En plan, tengo que poner los modemotes porque seguro que alguno me lo chiva y a la mierda y no tiene ningún sentido. Pero bueno, que está guay.